Vamos entonces con este videíto de carácter teológico, ¿ok? Todo Parangón, todo Parangón sea filosófico, sea político, sea sociológico, sea cultural, en este caso teológico, teológico recogiendo muchos fragmentos de la escatología, ¿ok? Todo Parangón nos va a llevar a empujarlo hacia el límite, todo Parangón, sea cual sea, va a tener una base fundacional, va a tener un reposo, una pared sobre el que repose todas las hipótesis, toda la teoría, va a tener una altura, ¿ok? Va a tener un grosor, ¿ok? Son varios conceptos que tienen que ver con los Parangónes, ¿ok? En el caso de la teología cristiana, también existe un Parangón. El Parangón, por supuesto, es la vida eterna, que no lo podemos entender, no hay forma de entender lo que es el universo, nunca vamos a entender cómo se creó el universo, quién estuvo primero, si Dios estuvo primero y entonces creó el universo, y entonces uno se formula la siguiente pregunta, ¿cómo apareció Dios? Los que somos creyentes entendemos que Dios estuvo siempre. No tengo la respuesta. Ahora bien, cualquiera que conozca un poquito la Biblia, o un poquito bastante, pasa a caer en la cuenta en algún momento, que existe el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si no me equivoco, está en Juan 12, versículo 31, 32, de repente un poquito más. Y también está configurado de otra manera en Primera de Juan 5, 6, si no me equivoco. Tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la aceptación del pecado, tiene que ver con el arrepentimiento, eso en Primera de Juan, ¿ok? Pero reduzcámonos a la blasfemia contra el Espíritu Santo del Evangelio de Juan, capítulo 12. ¿Qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Por qué un Dios que se presenta como misericordioso, lleno de gracia, la salvación es por gracia, según el criterio protestante, según el criterio católico apostólico romano, la salvación es por obras y además por gracia, hay una sumatoria. no es lo mismo, ¿ok? Fue la gran pelea de Lutero en el siglo XVI, el que le entienda, ¿ok? Sí se forma el protestantismo, lo que vendrían a ser las iglesias evangélicas actuales, ¿ok? Sin reducirnos a los anglicanos, los presbiterianos, los literanos en Europa, no, me refiero a las iglesias evangélicas actuales, el Bible Belt americano, en fin, y los mejunjes, este, estas sectas que se han ido formando, también. Anyway, existe un pecado que es imperdonable. Ahora, si Dios es amor, todo esto, todo lo que estoy diciendo está relatado en la Biblia, ¿ok? Yo no estoy, de acá de este cerebrito no sale nada, todo esto está relatado en la Biblia. Si Dios es amor, si Dios le responde a Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar? Hasta 70 veces 7, le responde Jesús. Si Dios en la misma cruz, Jesucristo, le reclama a su Padre y le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. si Dios cuando curaba, finalizaba la curación, claro, los escribas, los fariseos, los seduceos, se molestaban mucho con Jesús, porque al finalizar la curación, la sanidad, remataba con la siguiente frase, vete en paz, tus pecados han sido perdonados. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Le decían los judíos, siendo el judío también. Ahora bien, si ese Dios, que es amor, si ese Dios, que si tú lo aceptas en tu corazón, Romanos 10, 9, y te arrepientes de tus pecados, y transformas tu vida, Dios te regala la salvación. Si ese Dios, que te, escúcheme, porque esta parte es muy importante, si ese Dios, que te obsequia la salvación, la salvación es un regalo, no te la puedes ganar, que le entiendan las indulgencias, ¿ok? Si ese Dios, que te regala la salvación eterna, la vida eterna, la vida eterna, observa un pecado, que no te puede perdonar, y que es la blasfemia, hacia el Espíritu Santo, la única diatriba, hacia el Espíritu Santo. Síganme, porque esta parte es muy importante, esto se está poniendo picante, escúchenme. Si el Dios creador del mundo, que finalmente ha creado un cielo, y un infierno, si ese Dios creador del universo, considera que hay un pecado, que es imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es? Todos los que conocen Descatología, han concluido, que no es otro que, el rechazo a arrepentirse, a pesar de haber sido perdonado, por Dios. es decir, la insistencia, en continuar, con el mismo pecado, a pesar de hacer, de haber sido perdonado, miles de veces, la falta de agradecimiento, el perdón es por gracia. El tema es que ese no es el, el pecado imperdonable, ese no es el pecado, ese es el tema. Muchos, epistemólogos de la teología cristiana, piensan que ese es el, el pecado imperdonable, pues no es ese, no es ese, ese no es. Si ustedes, leen la Biblia, la escudriñan, y van midiendo el parangón, yo les hablé, ¿cómo es un parangón? El parangón tiene una plataforma, tiene una pared, tiene altura, tiene grosor, tiene dimensiones, todo parangón tiene dimensiones. Si ustedes leen la Biblia, van a caer en la cuenta, que ese no es el, el pecado imperdonable, no es ese. El gran pecado, que Dios no puede, perdonar a través de su hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, es que rechaces el regalo de la salvación. No el perdón, sino que rechaces el regalo de la salvación, que lo rechaces. No lo quiero. Ahora les explico este concepto. Hay mucha gente que está cansada, está agotada, y seguramente tú me estás escuchando, yo estoy agotado, y me dicen, yo, Miguel, yo estoy, a mí esto, estoy porque bueno, estoy obligado, no me queda otra. Pero hay mucha gente, muchísima gente, somos casi 7.8, 7.9 billones de habitantes. Ahí me quemé. ¿Cuántos cristianos somos? Entre católicos, coptos, griegos ortodoxos, judíos ortodoxos, evangélicos, Bible Belt, sectas, cultos, aventistas del séptimo día, testigos de Jehová, mormones, ¿cuántos somos? Yo calculo que somos más o menos unos 3.5, corríjame si estoy equivocado, es una cifra un poquito alta, 3.5, 3.5 billones de habitantes. El gran picado, el pecado imperdonable, es no aceptar la salvación. Dios te la entrega, vea mi mano, Dios te la entrega, a través de su hijo Jesucristo, y tú le dices, no loco, no la quiero, pero cómo no la quieres, es la vida eterna, no la quiero, me cansé de esta mierda, no quiero saber nada contigo, no quiero tener parte, en tu fiesta, no quiero ser parte de tu boda. El que le entienda, son parábolas de la Biblia, ¿se acuerdan ustedes? Ah, una gran cena, mandó a uno de los siervos, a traer invitados, no quisieron ir, me acabo de comprar unos bueyes, me acabo de cazar, eran las excusas, todo el mundo tenía una excusa, y finalmente le dijo, no, está bien, si no quieren venir, la mesa está servida, trae a los mendigos, a los linyeras, trae a los ododitos, y después encontró uno, que no estaba vestido de bodas, ¿quién era ese? ajá, ese es el que no acepta, la salvación, le echó, hay mucha gente, entre ellos tú, yo, que nos vamos a parar frente a Jesucristo en algún momento de nuestras vidas, él nos va, cada uno va a tener un juicio diferente, cada uno va a tener una evaluación diferente, cada uno va a tener una experiencia diferente, de repente contigo habla en una cueva en la selva amazónica, de repente conmigo habla aquí en la I-95, en el highway, de repente contigo, tú, Mónica, que me estás estudiando ahí, estudiando también, sí, que me estás escuchando ahí en Santa Marta, en la isla, creo que me equivoqué, Santa Marta no es una isla en Colombia, discúlpenme, Isla Margarita es una isla en Venezuela, Santa Marta es una fracorrija, ay, ahí sí que me metí en un lío, Santa Marta, Colombia, Santa Marta no es una isla, puta madre, Santa Marta es una isla en Colombia, no, mierda, Santa Marta, no, Santa Marta es fracción del territorio colombiano, es como una península, no, no, península no, es fracción del territorio colombiano, Isla Margarita, es, este, mira, ¿será una isla de Santa Marta? Santa Marta, sí, es un lugar vacacional, pero, ¿qué cosa es lo que? Mónica, que me estás escuchando en Santa Marta, Colombia, sea una isla o sea una fracción de Colombia, no importa, corríjame, por favor, que es un buen un jalón de orejas, yo no conozco Colombia, nunca he estado en Colombia, nunca he estado más fácil estar enfrente de Dios, Dios te, Jesús te va a mostrar tu vida, esto fue, van a haber momentos que te recuerde, esto me gustó, de lo que hiciste, tú dirás, yo ni me acordaba, no, pero a mí me gustó, te va a decir, ya que se encuentre conmigo, me va a decir, todo lo que hiciste, Miguel, es un desastre, eres un atorrante, un zapato, estás acá con las justas, el tema es que te va a formular la siguiente pregunta, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿qué quieres hacer? ¿cuál es tu decisión? Y hay mucha gente que le va a decir, loco, me cansé, me cansé, no quiero más estar contigo, no quiero pasar la vida eterna contigo, me cansé, me cansé, mira todo lo que te ofrezco, sí, pero no, ya no, estoy agotado, no puedo más, no puedo más, la mujer se parará en frente de Jesús, ahí, ahí, en Santo Domingo, en República Dominicana, me dijo, loco le irá, me tocó parir nueve hijos, estoy agotada, no puedo más, sí, pero mira todo lo que te estoy ofreciendo, sí, pero ya no puedo más, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansada, ¿por qué no me permites descansar? Necesito descansar, pero mira todo lo que te ofrezco, todo esto es para ti, yo te lo, no te lo has ganado, yo te lo estoy regalando, tú creíste en mí, yo te lo estoy, no, no, sí, está bien, no puedo más, porque este agotamiento que tú tienes ahora, en el planeta Tierra, ahí en Veracruz, México, lo vas a llevar al más allá, no es que te vas a renovar, no, llevas el mismo agotamiento, aterrizas, como saliste de acá, ahí aterrizas, de la misma manera, y comienza tu evaluación, y Dios decidirá que hace contigo, a través de su Hijo Jesucristo, nuestro abogado, ¿ok? hay mucha gente que no da mal, no da mal, estoy cansada, hablaba con una chica cubana, que fue manager de, todo lo que ustedes se puedan imaginar, en términos de turismo, en Cuba, está hace 4 o 5 años acá, y me dice, Miguel, salí de la isla, me dice, pero salí con la justa, pero con la justa, fue casi un milagro, acá tuve que cruzar la frontera, fue una cosa, estoy cansada, no puedo más, me dice, yo no puedo más, traer mi perrita de Cuba, me dice, me costó 3 mil y pico dólares, es todo lo que tengo, me dice, hay gente que está agotada, hay gente que no dan para más, hay gente que dice, la madre, ¿qué hago con mi vida? ¿dónde me meto? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué seguir luchando con esta mierda? ¿qué es lo que voy a conseguir? pero estás frente a Dios, y te está diciendo, ya está, ya está, lo que te tocó vivir, ya lo viviste, ya está, ahora estás frente a mí, te estoy regalando la vida eterna, mira todo lo que te ofrezco, mira que todo esto es para ti, no se olviden, en la Biblia, Jesús les decía, a sus discípulos, que las recompensas, tenían que ver con el gobierno, de ciertas naciones, ciertos pueblos, le voy a poner, por encima, así como lo puso a José, por encima del pueblo egipcio, debajo del farabón, pero por encima, como primer ministro, que le entiendo, que era judío, en aquel entonces, todavía no existía, que le entienda, por Dios, los musulmanes, los musulmanes, vendrían después, en el siglo VI, VII, de nuestra era cristiana, por favor, a no confundirse, ¿eh? hay mucha gente, que le va a decir, no conozco más, no conozco más, hay mucha gente, que va a llegar, ese momento, con la lengua, perdida sobre, sobre el piso, no, no quiero, no quiero, no quiero, te estoy ofreciendo, la vida eterna, te estoy ofreciendo, la vida eterna, y no quieres, no, desaparéceme del todo, no quiero saber más nada de esto, quiero que me liquides, no quiero volver a despertar, nosotros somos cuerpo y alma, estamos hablando del alma, en este momento, es el alma, el estar frente a Jesús, sí, pero te voy a recuperar, te voy a rejuvenecer, te voy a colocar en tu mejor momento, no quiero, no quiero, te vas a poder encontrar, con uno que otro familiar, los que la hagan, los que lleguen aquí, no quiero, mira el río de la vida, mira las 12 puertas, no quiero, mira, las calles están pavimentadas de oro, de perlas, no quiero, no quiero, no quiero, ¿qué te gustaba? ¿te gustaba jugar video games todo el día? te coloco una consola, no quiero, no quiero, no quiero, hay mucha gente que se va a parar frente a Dios, a través de su Hijo Jesucristo, y le va a decir, no quiero, gracias, yo no quiero, ¿por qué? porque Dios te ha dado capacidad de decisión libre albedrío, Dios te ha dado a ti esa capacidad de decir sí, de decir no, tu unicidad, hace poquito estuve en un quirófano, aparte yo vivo solo, mi esposa en ese momento estaba en el hospital, le habían amputado una pierna, estaba en otro hospital, y cuando estuve en el quirófano, me encontré en una enorme soledad, porque en realidad no tenía a nadie, si, llamé a una que otra amistad, al único familiar que tengo, le comuniqué lo que estaba pasando, esa gente vino después, por supuesto, una gran amistad, Arturo, me puso un Uber de regreso, porque yo tenía el auto en la Midway, en el Midway Ford, en el dealership de la Ford, y ahí uno siente, ahí está, cuando estás en un quirófano loco, ahí te das cuenta, que estás solo, ahí te enfrentas, a tu eterna soledad, recuerdo que a las seis y pico, seis y cuarto, vino una enfermera, y me dijo, Miguel, vamos a trasladarlo al preoperatorio, me quitó la ropa, me acuerdo, con la clavícula fracturada, me sacó una camiseta llena de sangre, yo había llevado una camiseta, limpia, me acuerdo, porque ya sabía que esa la tenían que tirar, me tuve que desnudar, me pusieron una suerte de, un gown, se dice en inglés, un guardapolvito, viste que esos que te cubren, antes de ir a la operación, y este, me acuerdo que pedí si podía ir al baño, tenía que brinar, imagínense ustedes, antes de ir al preoperatorio, porque ahí te meten, te meten un enchufe loco, que te queda, pero ahí no me acuerdo más, me acuerdo que vino el doctor Font, y me dijo, Miguel, mira, esto es lo que vamos a hacer contigo, la fractura está espinada, estas son las opciones que tenemos, te voy a hacer tres incisiones, me dijo, no te preocupes, todo va a salir bien, y ya estaba comenzando a actuar la anestesia, y de pronto, eran las 12 del día, loco, estaba con otras, otras enfermeras, curiosamente, con una enfermera peruana, y me estaban ya llevando a la salida del hospital, es todo lo que recuerdo, me trajeron la ropa, me pusieron un block, un block quiere decir que te ponen un petardo de dinamita, de anestesia para que resistas el dolor de la operación, ok, ese block me duró como más, no sé, casi un día me duró, al día siguiente apareció un dolor de la puta madre, tenía que tomar unos analgésicos, un violento, loco, 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 recuerdo que para tomarme la primera ducha pasaron como 12 días, no me podía bañar, tenía que ir en esas condiciones al hospital, a visitar a mi esposa, me iba en bus, hay videos, ustedes han visto que salgo en bus, el auto lo tenía en la Forza, que gracias a Dios salió, anyway, y ahí te das cuenta, que estás solo, que estás solo, que estás solo, un gran amigo, Arturo, me puso un Uber de regreso del hospital Aventura, del hospital este, del Mount Sinai Hospital, en la aventura estuvo mi esposa al comienzo, Miki, tranquilo, me envió un, puf, también me envió un maquinón, y me regresé a la casa, a este departamento, regresar fracturado, tu esposa con la pierna amputada en el hospital, y ahí te das cuenta que no somos nada, loco, ahí te das cuenta que no somos nada, pero un buen día vas a estar frente a Dios, y Dios te va a formular muchas preguntas, pero una de las preguntas que te formules y le hiciste, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿quieres estar conmigo? yo te voy a acompañar por el resto de la eternidad, ¿quieres estar conmigo? hay mucha gente que va a decir que no, hay mucha gente que va a decir que no, obviamente, ese es el pecado, imperdonable, Dios no resiste que le digas no, ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que le digas no, que lo rechaces, es casi como el inmuneado, yo no quiero saber nada de ti, no quiero tener nada que ver contigo, pero entonces, no queda mucho para ti, porque la única opción es que te desaparezca, Dios está en capacidad de desaparecer un alma, Dios lo puede hacer, de hecho el infierno, esas almas están desaparecidas, el hombre rico, sobre cuya casa reposaba Lázaro, el mendigo, le grita, a través de una sime, le dice loco, mojate el dedo índice, y venga acá, y dame de beber un poquito, que me estoy incendiando, me estoy quemando en esta llama, no se fue, le dice Abraham, reposando sobre el regazo del mendigo, de Abraham, cosa curiosa, si tú le dices no, ese es el pecado, imperdonable, decirle claramente, a rajatabla, no quiero, no quiero participar de, de esta experiencia de la eternidad, no, no quiero estar contigo, loco, no quiero, no quiero, y tú tienes esa capacidad, tú lo puedes hacer, tú le puedes decir a Dios, no quiero, porque Dios te dio esa capacidad, esa es tu unicidad, cuando yo estuve en ese hospital, en el Mount Sinai Hospital, queda de ese lado, de ese lado, de ese lado, a cinco minutos de acá, ahí está el Mount Sinai Hospital, cuando yo le dije, cuando yo estuve en ese hospital, ahí te das cuenta, loco, que estás solo, estás solo, 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 pero vas a estar solo, cuando estés frente a Jesús, y en esa soledad, si la haces, Jesús te va a preguntar, ¿qué hacemos de aquí en más? ¿qué hacemos de aquí en más? Dios les bendiga, yo soy mi vida,